Uy, bien interesantes las preguntas que salieron acá y, por favor, me gustaría, te invito a que veas las respuestas a estas preguntas. Quizás más de una de ellas te puede estar resonando. Así que vamos a verlas, pues, eso y algunas otras cosas más de tu interés. Nos vemos. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo muy bien. Bien, hoy voy a hacer una, vamos a hacer cinco preguntas. Vamos a resolver o vamos a responder cinco preguntas que estamos, te escogí aquí al azar para ti. Y vamos a responderlas con los arcanos mayores y con algunos oráculos, ¿ok? Así que entonces prepárate para la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. Vamos a ver aquí. Ok, dice así. Resolverá su situación con esa otra persona. Vamos a ver hasta qué punto esta persona es capaz de resolver esa situación con esa persona. Vamos a ver aquí. Me piden que te saque dos cartas. Me están pidiendo que te saque dos cartas. Así que vamos a ver aquí esta primera carta y luego una segunda más. Vamos a ver lo que nos hablan. Ok, empezamos con esta primera. ¿Resolverá su situación con esta otra persona? La respuesta es sí. Aparentemente, pues sí. Es una persona que está tratando de pedirle a todo su, a todo su ejército de ángeles, a su ser interno, está tratando de procurar hacer una buena elección, está procurando hacer, resolver definitivamente con esa otra persona lo mejor de lo mejor, ¿no? Así que sí, mira, hay mucha esperanza. Déjame ponerle aquí a esta. Sí, mira, definitivamente. La pregunta, la respuesta está muy clara. Hay una gran posibilidad de que esta persona, yo diría que un 90 y pico por ciento de posibilidades de que esta persona resuelva su situación. Es alguien que ya no puede más. Es alguien que por ley divina, por cosas de la vida, por sentimientos, por estabilidad, por, digamos, por moral, por todo lo que tú quieras, esta persona necesita resolver. Es cierto que probablemente le ha tocado y muy duro tomar decisiones. Esto no ha sido muy claro o no ha sido muy fácil que digamos, lo estoy notando, lo estoy viendo. Sin embargo, ya se está llegando el gran momento en que esta persona definitivamente rompa con esa dualidad y tome la decisión que tiene que tomar. Claro que sí, claro que va a tomar esa decisión. Por supuesto, sí, con muchísima esperanza. Vamos a ver ahora entonces, sí, dejamos esta carta por aquí y voy a mezclar un poquito antes de lanzar la próxima pregunta que está aquí. Ya la tenía aquí, igual la voy a agarrar. Aquí la tengo y vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas. Así las cartas con estas preguntas. Son preguntas puntuales, pues, que las escogí para ti. Vamos a ver entonces qué nos dice. Esta otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué no termina de irse? Un día dice quererme y luego se retracta. ¿Qué le está pasando? Una persona que verdaderamente ya, vamos a decirlo así, ya por, como decir, por inercia o cae de maduro lo que te estoy hablando. Esto está de anteojito. Una persona que qué le está pasando, que sencillamente no está segura ni de lo que quiere, ni de lo que es, ni de lo que siente, ni de nada de nada. Eso es lo que está sucediéndole a esta persona. Por eso es que un día dice quererte, otro día no tanto, otro día está con una cara de pocos amigos, otro día está de una manera un poco medio reacia. Hay posibilidades de que haya una mala relación con la familia, una persona que no se las lleva con nadie, una persona que tiene un carácter un poco explosivo, tal y qué sé yo, podría ser, podría pasar, podría suceder que eso es lo que le está pasando. ¿Por qué no termina de irse? No termina de irse porque su zona de confort está contigo. Es por eso, nada más, que por eso no puede irse, porque no sabe a dónde irse. Mira, es una persona que verdaderamente sabe que si pierde ese puesto que está contigo, pierde todo, porque no tiene más nada, no tiene para dónde irse, no sabe qué hacer, sabe muy bien que pierde todo. ¿Por qué no termina de irse? Un día dice quererme y otro se retracta. ¿Qué le está pasando? Es justamente eso, una persona que no fluye. El consejo más grande que te pueda estar dando el tarot en este momento es que si no, si no termina de irse esa persona, tendrás que hacerlo tú. Tendrás que ser tú quien tome la decisión, porque esta persona en verdad está enganchada, está colgando, pero no quiere soltar. ¿Por qué? Por muchas razones. Yo no te voy a decir que es que te quiera hasta con amor, con pasión, a lo mejor no tanto, porque el hecho de que no termina de irse porque un día diga que te quiera y otro día se retracta. Esto no es una persona que está muy segura ni siquiera de lo que siente. No está segura ni de lo que siente por ti, ni de lo que esa persona misma siente por ella misma. ¿Tú te mereces algo así? Te pregunto nada más. ¿Tú te mereces estar en una situación como esa? Ahí te lo dejo, pues. Así que es por esa misma persona. No sabe lo que quiere. No fluye. Y ya la carta de la rueda de la fortuna invertida ya te lo dijo. Aparte de que pueda tener problemas también con tu familia o que haya mucha problemática con su propia familia, qué sé yo qué, ¿no? Una personita de verdad bastante complicada. Una tercera carta que nos pueda estar saliendo por aquí es la siguiente. Dice, terminó, es la pregunta que te haces. No me habla ni me busca. Es que todo terminó. Vamos a ver si es verdad que todo esto terminó. Vamos entonces a buscar aquí una buena carta. Vamos a ir mezclando bien para soltar esa energía de esas otras preguntas que hice. Y vamos a ver aquí qué nos dicen, ¿ok? Aquí. Vamos, pues, entonces, sí, ahora sí. Vamos y tomamos. Una cartica. Hoy volvió a salir la misma anterior. No me habla, no me busca. Es que todo terminó. No, no ha terminado todo. Pero es una persona que no fluye. Una persona que todavía no sabe exactamente a dónde tiene que ir. Una persona que, como anteriormente salió, una persona que no sabe exactamente lo que quiere. Que todo ha terminado ya forever and ever. No lo estoy viendo. No me pareciera. Pero es alguien que le hace falta todavía aclararse. Es alguien que todavía le falta mucho para clarificarse y saber exactamente qué es lo que tiene que hacer en su vida. Es lo que te digo. ¿Ok? Seguimos, entonces, con otra pregunta más. Uy, parece ser que me faltaron. Me faltó una. Aquí me faltó una. Ay, Dios. Voy a tomar esta entonces porque me faltó una pregunta. Esta otra es la siguiente. ¿Para qué estará regresando esta persona? ¿Habrá reflexionado? Vamos a ver si verdaderamente esta persona habrá reflexionado. O si no, ¿para qué está volviendo? ¿Verdad? Porque si no ha reflexionado, ¿para qué vuelve? ¿Verdad que sí? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. ¿Qué nos quieren decir los arcanos mayores? ¿Qué mensaje te quieran estar dando? Y de paso, siempre, esta respuesta generalmente viene también con un consejito, ¿no? Así que vamos a ver entonces qué es lo que nos quieren decir. Sí, es una persona que ha reflexionado. Y te lo digo. Mira qué carta tan conveniente para el momento. Te lo digo. Mis cartas me escuchan o yo escucho mis cartas verdaderamente. Esta carta es la carta de la reflexión justamente. Una persona que energéticamente está colgada de los pies porque está mirando el mundo de diferentes maneras. Y de paso, se está poniendo también en tus zapatos para ver exactamente qué fue lo que pasó, cómo te puedes estar tú sintiendo después de lo que pasó, o tratando de comprender muchas cosas, tratando de entender que pasaron muchas cosas y que hay que resolverlas. Entonces, sí, esta persona está regresando contigo porque sí ha reflexionado. La respuesta es definitivamente sí. Viene reflexionada ya esta persona. Viene muy clara en lo que quiere. Así que no está de más decirte, como consejillo, que tienes que poner tus condiciones, que tienes que poner tus puntos claros, ¿sabes? Para que esto no se vuelva a repetir, por si acaso. Vamos a ver la última pregunta. Uno, dos, tres, cuatro. Una última pregunta. Y dice, se fue hace mucho tiempo. Pensará volver. Vamos a ver si realmente pensará volver esta persona. Vamos a sacar aquí. ¡Ay! Tengo que guardar esta también. ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver entonces aquí qué nos dicen las cartas. ¿Será que va a volver esta persona? Vamos a ver lo que nos dicen. Voy a sacar la energía de esas otras lecturas que ya hice. Y entonces, ahora sí, vamos a ir buscando realmente si esta persona va a volver o no va a volver. Pensará volver. Se volvió esta carta. Sí. Efectivamente, esta persona está pensando en volver. Por mucho tiempo que se ha ido. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué le ha costado volver? Porque ahora no tiene como cara, como decir, no tiene cara para venir a buscarte. No sabe qué decirte. Es alguien que con el tiempo y la distancia se ha dado cuenta que verdaderamente, como tú, muy pocas personas. Se está dando cuenta verdaderamente porque su mismo ser interno se lo está haciendo ver. Porque esta es una persona que se ha dedicado de lleno de corazón a pedirle a su ser interno que le ayude. Esto es una bonita carta. Estos son sentimientos muy buenos que tiene esta persona ahora. Entonces, claro, lo que tiene es pena, vergüenza, miedo de que tú vaya a venir y que tú le vayas a dar un rechazo. ¿Entiendes? Por eso es que quizás se ha tardado. Pero sí piensa. Oye, la pregunta es, ¿pensará en volver? No es que está volviendo, sino pensar en volver. La respuesta es sí. ¿Ok? Ahí te dejo entonces. Ahora sí que vamos a ver ahora para aquellas personitas que están con cuestiones de trabajo. Vamos a ver, o economía. Voy a sacar aquí tres cartas. Tres cartas que voy a sacar aquí para ti. Y vamos a ver lo que nos dice la economía. Son tres oráculos nada más que saco y punto. Vamos a ver qué te dicen. Entonces, veamos. Esta primera. Prepara tu presupuesto. Hay algo que viene para ti y necesitas preparar tu presupuesto. Nuevo empleo y bien pagado. Sí que te lo digo. Y todavía no. Quizás lo que te estoy hablando y te estoy anunciando se va a dar. Pero quizás a lo mejor no es. Quizás todavía. Ya, ya. Todavía no. No es hoy. Pero sí que vayas preparando tu presupuesto. Viene un nuevo empleo bien remunerado. Probablemente para que le estoy hablando a aquellas personas que a tiempo divino dice esto que va a venir. Que no es ahorita, no es todavía, pero sí a tiempo divino. Entonces te están diciendo, le estoy hablando quizás a aquellas personas que están buscando un nuevo empleo, un nuevo empleo mejor remunerado. Y sí, viene para ti un empleo remunerado. Que prepares tu presupuesto también. Que, como dice el dicho, arrópate hasta donde te llegue la cobija mientras llegas a conseguir este nuevo empleo. Que sí va a ser un nuevo empleo. Ya verás. Ya verás que sí. Y claro, no es todavía, será tiempo divino. ¿Por qué no es todavía? Porque a lo mejor tú no estás pensando quizás en cambiar de empleo, pero el tiempo te lo va a ir diciendo. Así que lo primero que tienes que hacer, como te lo dicen aquí, es preparar tu presupuesto. Cuando dice preparar el presupuesto es saber lo que puedo gastar y lo que no puedo gastar. Que tengo también que pensar en el ahorro. Tú sabes que hay un libro que yo leí por ahí, no recuerdo el nombre. Así que me lo preguntas, yo no me recuerdo. Que dice siempre que uno tiene que pagarse a uno el 10% de su sueldo. Eso es neto, el sueldo neto. Lo que te llegue, lo que te llegue. Claro, después de los impuestos, después de las deducciones, después de todo esto, que saques el 10%. Y eso es lo que tú te vas a tragar, te vas a comer, te vas a disfrutar. Lo demás tienes que poner primero que nada, arriba, la primera línea es ahorro. Para que entonces, poco a poco, tú vayas alcanzando un pequeño colchón. Y a la hora de las vacas flacas, como yo digo, tengas de dónde agarrar. Así que, prepara tu presupuesto, viene un nuevo empleo, bien pagado, por cierto, que todavía no es, pero en el tiempo divino. Así que, tú verás. Ahí te dejo, entonces, con esto, qué bonito este mensajito que te mandaron. Y ahora, como decir, los ángeles de la economía. Ahora vienen los ángeles de los números. Y vamos a ver ahora qué numerito hay para ti, que te quieren mandar a decir. Y también te lo puedes buscar en Google o en el Internet, donde tú quieras, el significado del número que va a aparecer ahorita para ti. Así que vamos a ver, entonces, cuál será ese número. 555, mmm, tres veces cinco. Soy optimista, se llama esta carta. Un cambio importante está a punto de llegar a tu vida actual y cambiará la dirección de tu camino. Bueno, oye, puede ser ese nuevo empleo, cuidado, puede ser para algunos de ustedes. Sé optimista y mantente positivo. Yo soy optimista, se llama la carta. Así que, mira lo que viene. Esto es como decir, esto es como añadidura de lo que acabamos de hablar ahorita con respecto a la economía y al trabajo. Así que, ahí yo te voy dejando, no sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿ok? Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.